HISTORIA DE DOS HERMANOS Gracias Dios, recibe a mi hermano. Gracias Dios, por haberme permitido venir y entregar a mi hermano para que mi hermano fuera salvo, gracias Dios, todo fue tu voluntad, gracias, gracias Dios, gracias. Bendiciones mi hermano, bendiciones bro. Volvemos ahora para que tomemos café. ¿Qué está bien? ¿Qué haces tú? Está bien, así quedamos. Ok bro, así quedamos tú. Ok bro, adiós. Chao bro. Marcos, espera. Dime bro. Cuídate bro. Igualmente tú también bro. Chao. Chao bro. Chao. Listo bro, ya está el café. Ya es una hora que ya estuvieras. Vas a tener que cambiarlo. El café escuela lo dice, vas a tener que cambiarlo. Decía yo nada más. ¿Ya vi? Dios, te lo llevo o te lo envío? Di, vi, ¿cómo te apegas a esa muchacha del coro? Di, ¿cuál dices bro? ¿Cuál? 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 ¿Elena bro? ¿Te vi? Ah, L. Ah, ya vi. Ay, L. Hasta le quitas la L y solo le dices L. Si no, por culpa tengo yo que ella es bonita bro. Sí, es verdad. Pero bueno, haría una bonita pareja. ¿Verdad que sí? Yo guapo y ella también. Imagínate. Ok, no. Marcos, mejor tomemos café porque ya estás delirando. Y es mejor. Sí, ¿verdad? Ahora que me acuerdo, vamos a visitar a unas personas para hacernos por ellos. Sí, claro bro. Aquí estábamos entonces. Ok, está bien. Si no fuera por ti, ¿quién sabe cómo estaría? Si no fuera por ti, ¿quién sabe cómo andaría? Si no fuera por ti, tampoco te cantaría. Entraría Es de Elena Voy a ver que es Aló sierva Venciona a tu también Dime El viernes A que horas? A las 2 Ajá Ok, está bien, ahí estaré Bueno, igual, vuelve ensinando para ti también Ok, chao Bueno bro, hasta te llamó Wow Ya Ya, que te diga El viernes tenemos ensayo para listar el corte el domingo Y hay que estar a las 2 Ah bueno bro Si bro Si bro, bueno, cuídate Ya me voy, nos vemos Igual bro, quieto también, nos vemos Alegría Mi alegría Me duró muy poco Porque ese dizque Dios Arrebató de mis manos a la mujer que más he amado Ya mi primer bebé Mi pequeño Que no pude conocer Ya nada me importa Y todo me vale Dios es una farsa Y así será ese payaso para mi No 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 ¡Gracias! 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 ¿Y ahora? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios! ¿Estás aquí? ¡Abre la puerta! ¡No te hagas de rogar! ¡Ven! ¡Y tomamos juntos tú y yo! ¡No sabes! ¡El dolor que me causaste cuando mataste a mi esposa y a mi hijo! ¡Ven! ¡No te hagas de rogar! ¡Tomaré por ti! ¡Infeliz! ¡Ya no volveré más a esta iglesia! ¡Nunca más! ¡Cuidado! ¡Apinosa cantidad noektores! ¡Nunca menos! A ti te andaba buscando Wow, ¿qué pasa? ¿Dónde está el dinero de mi droga? No la tengo, te lo había dicho Fueron demasiados días Marcos, ya no puedo esperar más Dame un día más por favor, yo te lo consigo Yo te daré unas horas para que lo consigas Marcos David, ¿y eso es tú de aquí? Línea de bronco, ¿puedo pasar? Eso bien pasa ¿Cómo has estado, bro? Vienes tú, ¿no? Bien, bro Vaya, tenía el tiempo de no venir por acá, bro Sí, bro, desde que queré mi esposa y a mi hijo Así es, bro ¿Vas a ir a algún lado? Tengo que ver la explicación Recuerda, no eres mi padre Está bien, disculpa Dí, bro, no volviste a la iglesia Los pastores y parte de la iglesia me están preguntando por ti Por eso vine también, quería saber por qué no has vuelto Ah, ya Ahora ya sé por qué estás aquí, David Marcos, es que ellos tienen razón No has regresado desde la última campaña que tuvimos en la iglesia Y tampoco entraste cuando velamos a Elena Marcos, recuerda que Dios te ama y eres su hijo Elena, ¿y mi hijo? ¿Qué pasa con ellos, Marcos? David, eran sus hijos, y sin embargo, ¿dónde están, ah? ¡Dime! ¿Dónde están? ¡Responde! No sabes qué decir, ¿verdad? Y todavía me pregunto si por qué me alejé de la iglesia y de las cosas de Dios ¿Qué pasa a Dios, Marcos, de la muerte de Elena y de tu hijo? Sí, lo culpo, David, y lo sigo culpando Porque no es justo que ellos no estén aquí Y tú me vienes a decir que Dios me hable y que no sé qué Marcos David, mejor cállate y lárguete, y no vuelvas más Nosotros, Marcos, perdimos a nuestros padres y no culpamos a Dios por eso, ah Eso es diferente, David No, no es diferente, Marcos Dios lo quiso así, y al que duela, debemos aceptar su voluntad Yo sé que te duele, pero hay que seguir adelante No solo por eso, te debes de alejar de los caminos del Señor Si me voy al infierno soy yo, David, no tú De por ciento no vas a ganar que perder ya ¿Qué diría Elena? Si te viera así y escuchara eso que acabas de decir, dime Mejor cállate y lárgate No, no, dime, ¿qué diría ella? ¿Qué diría ella si escuchara eso de ti? ¿Cómo crees que se pondría, Marcos? Dime Haz un momentito, favor No metas a mi familia, ¿no tú quieres? Ellos, David, están en el cementerio La mujer que más amo está muerta con mi primer hijo Mi primer hijo, David Y tú, ¿me vienes a decir que Dios me ama y que es mi padre? ¿Qué equivocados están ustedes los cristianos panderetas? Se ve que les importa más su Dios que hacer por mi familia ¡Payasos! Eso es lo que son, unos payasos Y sabes qué, mejor me largo Esta conversación se terminó aquí Marcos, espera ¿Y ahora qué, David? Estaré orando por ti Para que Dios renueve tu corazón Y vuelvas a ser el mismo que eras antes Te quiero, hermano Allá tú si quieres perder tu tiempo Cierra la puerta cuando te vayas Adiós Dios te perdone, Marcos Dios te perdone Dios te perdone, Marcos 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 ¿Tú crees que voy a ver a mi familia? Claro que la puedes ver Pero tienes que hacer algo para que la puedas ver ¿Qué tengo que hacer? Dime Tienes que hacer la oración de fe Para que Él perdone tus pecados Y puedas entrar en su reino Y así puedas llegar a ver a tu familia Pero no sé qué decir ¿Tú crees? Lo creo, hermano Hazlo Hazlo Pero no sé qué decir Repite conmigo, hermano Ok, dime Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Perdona mis pecados Perdona mis pecados Inscribe mi nombre en el libro de la vida Inscribe mi nombre en el libro de la vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Acéptame como tu hijo Acéptame como tu hijo En el nombre de Jesús, Amén En el nombre de Jesús Amén Gracias hermano Perdón por haberte golpeado Adiós David Y gracias por haber estado aquí hoy Yo lo que hizo así bro Descansa Nos veremos pronto Adiós hermano Esto no es un hasta pronto Lo sé Lo sé Adiós Gracias Dios Recibe a mi hermano Gracias Dios Por haberme permitido Venir y entregar a mi hermano Para que mi hermano fuera salvo Gracias Dios Todo fue tu voluntad Gracias Gracias Dios Gracias A veces No sabemos cuál es la voluntad de Dios Para nuestras vidas Pero lo que sí debemos hacer Es estar preparados Y entregar nuestra vida a Dios Y así Podemos ser salvos Para llevar el mensaje de Dios A los que no han oído Lo que Dios hizo en ello Hazlo Entrega tu vida a Dios Antes de que sea demasiado tarde No lo olvides Ese es tu gran amor 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 Yse es tu gran amor Descuna Es tu gran amor Gracias.